Hola y bienvenidos a Mirestudios En el día de hoy les enseñaré como descargar e instalar Autodex Maya con una licencia estudiantil de 3 años Bueno, primero ingresaremos a esta página que les dejaré en la descripción del video Aquí tendrán que dar Sign In para loggearse Y si no tienen una cuenta, tienen que crearla Yo ya tengo cuenta, así que voy a entrar con mi cuenta Esto lo voy a dar en Loggear Acá selecciono la versión del software que quiero En mi caso Maya 2016 El lenguaje, colocamos el que nos sirva más En mi caso es inglés Y el sistema operativo, escogemos el que tengan Mac OS X o Windows de 64 bits que es mi caso Listo, no hay que cerrar esta página puesto que ahorita vamos a usar este serial, este Product Key Ahora nos vamos a esta parte de abajo Le damos en el simbolito blanco No deben instalar ahora, sino en el símbolo blanco Y colocamos en Doblan Now Hacemos clic derecho, abrir al finalizar Empezará a instalar el Autodex Doblan Manager Que va a ser el que nos va a descargar nuestro programa Aquí cuando nos pregunte que si queremos aceptar la solicitud del protocolo externo Hacemos ejecutar la aplicación Y aquí nos dice donde queremos guardarlo En este caso dice que en la carpeta C de Autodex Que la va a crear, yo le doy en OK Y nos va a empezar a descargar Como pueden ver el Maya pesa 3 GB Mientras que acá yo tengo la descarga anterior Si habrán visto el otro video Cuando mostré como descargar y instalar 3ds Max Que 3ds Max pesaba 7 GB Este pesa menos Bueno, la descarga se va a demorar un tiempito Así que lo voy a pausar y nos vemos a la vuelta Se abrirá automáticamente esta ventana de instalación Veremos aquí donde dice instalar Vamos en aceptar Siguiente Y aquí vamos a colocar el serial y el key Que les había dicho Que nos va a proporcionar la misma página Bueno, me voy a ir a la página Y voy a escribirlo Cuando tengamos los chulitos Ya podemos seguir Darle en siguiente Y darle en instalar Si todo se ha realizado bien Les va a salir esta ventana Diciendo que ya queda instalado Teniendo esos 3 chulitos verdes Daremos en finalizar Ya podemos cerrar el Autodesk Todo en Manager Y ahora Abriríamos el programa Nos va a salir esta ventanita De Autodesk Licensing Esto al principio se demora un poco Vamos a maximizarlo Nos sale este mensajito Yo le voy a quitar la función De Show This At Startup O sea, para que no me inicie Cuando abra el programa Vamos a ver esta ventanita Dale en OK Y listo Ya tenemos aquí nuestro Maya 2016 Espero les haya servido el video No olviden suscribirse Darle like Y hasta la próxima Salirá automáticamente esta ventana de instalación Veremos aquí donde dice instalar Vamos en aceptar Siguiente Y aquí vamos a colocar el serial y el key Que les había dicho Que nos va a proporcionar la misma página Bueno, me voy a ir a la página Y voy a escribirla Como tengamos los chulitos Ya podemos seguir Dale en siguiente Y darle en instalar Si todo se ha realizado bien Les va a salir esta ventana Diciendo que ya que ha instalado Teniendo esos tres chulitos verdes Daremos en finalizar Ya podemos cerrar el Autodesk Tool and Manager Y ahora Abriremos el programa Nos va a salir esta ventanita De Autodesk Licensing Esto al principio se demora un poco A maximizarlo Nos sale este mensajito Yo le voy a quitar la función De Show This At Startup O sea, para que no me inicie Cuando abra el programa Vamos a ver esta ventanita Dale en OK Listo, ya tenemos aquí Nuestro Maya 2016 Espero les haya servido el video No olvido, externo Esperemos ejecutar la aplicación Y aquí nos dice Donde queremos guardarlo En este caso Dice que en la carpeta Save De Autodesk Que la va a crear Yo le doy en OK Y nos va a empezar a descargar Como pueden ver El Maya pesa 3 GB Mientras que acá Yo tengo la descarga anterior Si habrán visto el otro video Cuando mostré como Descargar e instalar 3D Max Que 3D Max Pesaba 7 GB Este pesa menos Bueno, la descarga Se va a moderar Un tiempito Así que lo voy a pausar Y nos vemos a la web Y el sistema operativo Escogemos el que tengan Mac OS X O Windows de 64 bits Que es mi caso Listo No hay que cerrar esta página Puesto que ahorita Vamos a usar este serial Este Product Key Ahora Nos vamos a esta parte de abajo Le damos en el simbolito blanco No deben instalar ahora Sino en el símbolo blanco Y colocamos en Doublan Now Hacemos clic derecho Abrir al finalizar Vamos a empezar a instalar El Autodesk Doublan Manager Que va a ser el que nos va A descargar nuestro programa Aquí cuando nos pregunte Que si queremos Tentar la solicitud El protocolo Hola y bienvenidos a Mirestudios En el día de hoy les enseñaré Cómo descargar e instalar Autodesk Maya Con una licencia estudiantil De tres años Bueno primero ingresaremos A esta página Que les dejaré en la descripción Del video Aquí tendrán que dar Sign in Para loggearse Y si no tienen una cuenta Tienen que crearla Yo ya tengo cuenta Así que voy a entrar Con mi cuenta Esto le voy a dar En loggear Acá selecciono la versión Del software que quiero En mi caso Maya 2016 El lenguaje Colocamos el que nos sirva más En mi caso es inglés Es